Y quien también se refirió a la serie de despidos que han habido en su institución es el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT Miguel Gutiérrez. ¿Sabe usted? Más de 100 personas han sido separadas de esa institución. El Superintendente de Administración Tributaria, Miguel Gutiérrez, aseguró que la recaudación tributaria para este año superará las expectativas en al menos 400 millones de quetzales y aseguró que hay diálogo con el Ministerio de Finanzas. Tenemos un diálogo permanente para afinar criterios técnicos y que SAT entregue sus insumos técnicos. ¿Se refiere a los recursos? Por supuesto, vamos a estar alrededor de unos 400 millones por encima de la base. En cuanto a los despidos masivos en la SAT, el Superintendente aseveró que los cambios son necesarios necesarios para lograr un mejor respiro laboral. Hieron una serie de cambios derivados. Hay que recordar que los nuevos intendentes tienen... Estamos configurando una visión para generar una institución de una evolución mucho más rápida, mucho más transparente y había necesidad de hacer cambios. Hay que recordar que la institución llevaba dos años emplazada y hay una respiración natural de cambio de personal que se había obstruido derivado de ese emplazamiento y que sucedió aparentemente. Le digo aparentemente porque estamos hablando de una institución de casi 4.000 empleados, una institución de alrededor de un poquito más de 100 empleados, lo cual no es una cosa del otro mundo. Y estamos hablando de que la institución también necesita tener un respiro en materia laboral. ¡Gracias!